Y bueno, ustedes están disfrutando de las imágenes que tienen que ver con esta muestra anual de gimnasia aeróbica, deportiva y recreativa que nos presentó en el Teatro Coliseo Español la gente del gimnasio Energía a cargo de Clarita Pesali como así también del profesor Luciano Lede estuvieron haciendo distintas actividades como les decía recién arriba del escenario y con una muy buena respuesta de la gente, bueno esta es la parte más linda la parte donde seguramente la gente se llevaba lo más emotivo con los niños con los más chiquititos haciendo las distintas actividades Clarita, acá está pasando la profe, esta es Abril muy bien Abril, le tocó, eran algunos grupales como otros individuales como la que estamos viendo muy bien hacía rato no veía un poco de gimnasia deportiva esto está todo a cargo de Clarita acá ya vemos la parte grupal donde vemos las niñas lo que disfrutaron las niñas arriba del escenario como así también los papás desde sus lugares tenemos chiquititas, tenemos adolescentes, tenemos de todo un poco hay muchas chicas realizando esta actividad en el gimnasio Energía esta es la parte de Spinning que da Lucho ya tenemos de Romina a la derecha y de Agus a la izquierda, lo de Agus es terrible muchos preguntaban si esa chica está participando en un campeonato argentino de mountain bike pero bueno lo que vemos es que son diferentes disciplinas que se dan en el gimnasio, acá las chicas le escribieron y se lo leyeron a la profe a Clarita que la quiere muchísimo Clarita que le mete mucha pila, que le encanta todo esto así que bueno, acá empezaron con un tema de Lady Gaga me parece que era si mal no recuerdo una linda coreo por parte de las niñas estamos pasando un poquito de cada cosa como para que vea que estuvo muy bueno que Dixie tenía a cargo la parte de sonido esta campanita no nos acordamos los nombres de las colaboradoras de Clarita pero me parece que es la nena del pato Darino y de Daniela Viola esta niña me encantó divino lo que hizo todo muy aplaudida también por toda la gente Clarita que contagia su energía hacia la demás niña después le tocó el turno a Lucho acá la parte final también estuvo muy linda me encantó la parte final un cierre bárbaro como para que la gente no se cansara de aplaudir y así estamos llegando a la parte final de esta muestra anual que hizo la gente del Jin Energía con Clarita con Clarita Pesali y con el profe también este Luciano Lez los dos profes a cargo de de esta muestra y lo más importante con una muy buena respuesta de de gente y también la colaboración de los chicos de estudiantes de educación física del Instituto Jesús Sacramentado que ahora que lo estoy viendo me acuerdo que estuvieron laburando y mucho también las felicitaciones para todos muy muy lindo el espectáculo